Desde su salón ubicado en Belgrano, 2359 entre Perú y Vélez Arfiel, Miriam Quirós comparte con el público del programa una tarde de atención especial a una madre y sus dos hijas que decidieron dar su mimo a familia dedicándole un tiempo a sus cabellos. En el caso de Estela, la mamá, se optó por un botox queratínico, un tratamiento que dura dos meses y que recupera la elasticidad del cabello dañado, fundamentalmente por la coloración y los tratamientos químicos, además del daño ambiental que castiga permanentemente. Es un gran aliado para mantener el cabello sano, con brillo sedoso y suave. Sirve para reponer la humedad natural y los nutrientes perdidos. Es un tratamiento a base de queratina, proteínas, vitaminas, extractos de seda, aceites vegetales, ceramidas, siliconas y lanolina. Miriam aprovechó la oportunidad para un corte, logrando un interesante cambio de look. Una de sus hijas, Ivana, de 17 años, fue con la idea de un cabello lacio y la sugerencia fue la de un alisado marroquí. Una técnica desarrollada en Marruecos para modelar los cabellos ondulados y dañados. Este tratamiento termoactivo es elaborado con arcilla blanca y aceite de cacao, ingredientes claves para devolver al cabello su maleabilidad y resistencia, consiguiendose excelentes resultados que duran entre 3 y 6 meses. La oportunidad también fue propicia para un corte degradé bien desmechado con un toque final de spray siliconado restaurador de puntas. En imágenes mía, de 8 años, que también quiso ser parte del ritual de belleza de su mamá y hermana. Shampoo natural para el lavado, a fin de mantener la hidratación y brillos propios de un cabello de una niña de esa edad, a lo que se sumó un acondicionador desenredante. Un corte regular es fundamental para que el cabello crezca sano y fuerte. Y Karina puso manos a la obra. Hoy por hoy, las niñas eligen el corte y el peinado, quizás como muestra de autonomía y personalidad. Y contrario a su mamá y hermana, Mía quiso rulos. Y la bucleadora se encargó de estos bellísimos rulos. Le contamos que durante el mes de febrero, atienden de lunes a jueves de 14 a 21 horas, en tanto los días viernes y sábado, la atención es de 10 a 21 horas. En Belgrano, 2359, Miriam Quirós Peluquería, al servicio de la belleza. ¡Suscríbete al canal!